¿Terminó el periodo de sesiones ordinarias, Jorge? Terminó, sí, terminó el periodo, un periodo corto que tiene libres en otros municipios un poco más largo, es por la carta orgánica, ¿no? Nuestra carta orgánica hay que renovarla. Todavía no hubo una decisión de todos los sectores políticos de la misma, pero creo que hay que renovarla y uno de los temas es extender el periodo de sesiones ordinarias, ¿no? El nuestro es muy corto, comienza en abril y termina en octubre. La mayoría de los municipios comienzan en marzo y terminan más adelante, ¿no? Bien, ¿algo importante que ha dejado la última sesión? No, y fue más que nada, fue la última sesión, fue la despedida de los 6 concejales que vencen su mandato cumplido, ¿no? De la labor, muchos de ellos con 8 años en el servicio de consejo, de los dos sectores políticos, ¿no? Tanto del oficialismo como de la oposición, se hizo estos últimos dos años un trabajo interesante en el consejo, nosotros nos tocó ser oposición, y los que eran opositores les tocó ser oficialistas, entonces pasamos por un montón de cosas, bueno, hicimos el trabajo que deberíamos hacer como opositores, de estar constantemente controlando el municipio, con distintos pedidos e informes, sobre todo las cuentas del municipio, que es importante porque la ciudadanía se merece saber las cuestiones de las cuentas del municipio, el municipio tiene un presupuesto, cuando se ejecuta ese presupuesto y la gente debe saber en qué se ejecuta, ¿no? Y después un montón de pedidos que surgen durante el año, que por ahí rebotan en los resortes como corresponden las distintas áreas y terminan el consejo, entonces nosotros le debemos dar también respuesta a ese ciudadano que por ahí no encontró en un pasaje, o no encontró en los arreglos de las calles, en el tema de servicios, y bueno, pasaron por un montón de pedidos en el consejo, así que, y bueno, se hicieron ordenanzas durante este año, ordenanzas importantes, se acompañó el primer año de gestión al intendente, con varias ordenanzas importantes también que le favorecían al municipio, así que, o sea, creo que la gente que se va hoy hizo una buena labor legislativa dentro del consejo liberante. Bueno, ahora... Y felicitarlo a los que entran, ¿no? A los que ingresan. A los que ingresan, que son seis también, se renovaron seis, ingresan seis, ¿no? Son, muchos de ellos son nuevos en este lugar, cuatro son del frente... De todos. De todos, y dos son del frente de ECO. ¿Eso está confirmado totalmente, o este recuento definitivo, creería que están en corrientes ahora ya haciendo recuento definitivo? ¿Podría modificarse algo o no? En realidad, salió acá, por el correo, salió así, cuatro o dos, pero bueno, el recuento definitivo, que es allá en corrientes... ¿Y ahora se está haciendo en estos momentos de día? Sí, ayer creo que comenzó hoy. ¿Y hasta mañana? Sí, porque va por municipio. Y al libre le tocaba ayer o hoy. Hoy creo que están allá y la pueden pelear. ¿Va por abecedario o por cantidad de habitantes? Sí, porque tienen que volver a controlar todos, los votos nulos, los votos recurridos, los votos blancos. Todo eso puede haber diferencia, que a veces mínima diferencia puede generar algunos cambios. Eso le toca directamente a la Cámara Electoral. Exacto. Son los jueces los que van a... Sí, el poderado de cada partido, o los mismos concejales de las listas, que creen que pueden pelearla y poder modificar ese número de votos. Sobre todo cuando hay una diferencia mínima. Muy pequeña. Por ejemplo, estos 60, 70 votos que separan... Hay un ejemplo ahora que se está peleando. Se está peleando esa. Así que no sé cómo va a terminar una vez que se termine. Puede confirmarse tal cual o modificarse. O modificarse. Sobre todo cuando hay pocos votos. Exacto. Exactamente. O sea, hay que esperar. Sí, sí, por el definitivo es el que está ahora. El que salió acá es 4 a 2. Es el provisorio. Que se puede mantener, claro, se puede mantener 4 a 2, o como puede haber una variante, porque estamos hablando de pocos votos, puede haber una variante en el recuento definitivo. Ahí sí saldría. Pero creo que va a ser 4 a 2, si no me equivoco, creo. Creo que va a ser así. Pero hizo una gran elección el escribano Yardín. Hizo una muy buena elección. Sin los aparatos. Ustedes tenían la provincia y en el frente de todos con la elección al presidente. Sí, sí, sí. Y Yardín era la pelea de Quijote, digamos. Exacto, hizo muy buena elección, sí. Bueno, no sé si hay algo más que quieras aportar desde la parte política, bien, es decir, con relación a la elección del domingo. ¿No hubo problemas? ¿No tuvieron complicaciones? Mirá, no se desarrolló con normalidad las elecciones. Acá en Libres comenzó con lluvia, pero normalmente la gente fue a votar, hubo una alta concurrencia. Gran concurrencia, más allá de la lluvia. Sí, de Nación ya se venía hablando. 80%. Todo este tiempo que la gente vote. Y bueno, creo que fue un acto democrático más que pasó y hay que felicitarle al pueblo porque el verdadero poder está en el voto. El poder hoy es circunstancial, ya sea municipal, provincial o nacional, es circunstancial. Son cada cuatro años y ese poder le tiene que pasar a otro, ¿no? Y bueno, fue algo transparente. El ministro del Interior comenzó a las 6 de la tarde informando, ni bien terminó, que a las 9 de la noche iban a salir los primeros resultados. A las 9 y un punto se cumplió todo. Esta vez se cumplió todo. Día y media de la noche el presidente Macri estaba felicitando al presidente ganador, que el de frente de todo, Alberto Fernández. Y eso demuestra que la institución en Argentina está funcionando. Esperemos que esto continúe así porque tenemos que mostrar desde arriba hacia abajo eso, la institucionalidad que funcione y que todo sea transparente. Y luego, más emocionante fue que hace mucho tiempo no veíamos que ocurre en otros países muy cercanos a nuestros, que es a las 8 y media de la mañana, esa misma noche le estaba citando al presidente ganador a que vaya a la Casa Rosada para empezar a hablar sobre la transición. Que eso no ocurría, lamentablemente. Y con cierta tranquilidad. Con una tranquilidad. Eso genera mucha tranquilidad. En los mercados que están muy movidos en todo este tiempo, no te olvides que después de las PASO, el 11, ese día 12, el dólar y el mercado se comportó de una forma abrupta que se fue hasta 60 y pico. Y bueno, con algunas medidas que a tiempo hizo el presidente Macri, logró corregir y mantenerse en 60. Y esos grandes bruscos cambios en una Argentina que está difícil, en la economía del bolsillo, se siente, y mucho. Y bueno, ahora hizo también, no esperó al lunes, tomó una medida del CEPO a disminuir a 200 dólares por persona. Y bueno, el otro día los mercados no hubieron grandes movimientos, se mantuvo. O sea, está cuidando la institución, está cuidando el dinero público, está cuidando al próximo presidente que agarre una institución o una Argentina ordenada, ¿no? Y eso, eso, la verdad que hay que destacarlo, y mucho, eso no ocurría en Argentina. Espero que ahora en más eso ocurra, ¿no? Bueno, la convocatoria. Novedad sobre el hospital, ya, Dalma estuvo charlando con Alicia y con integrantes de este mes octubre, pero fuera del octubre rosa, novedades del hospital en cuanto a todo lo que se viene movilizando, no se va a detener, por supuesto. No, no, hoy el gobierno provincial sigue con... Sí, no, acá, acá más allá de cómo fueron los resultados, porque esto es un acto leccionario, el gobierno provincial sigue su curso, tenemos dos años más de gobierno del doctor Valdés, Gustavo Valdés, ECO es una gran alianza en la provincia, social y política, en donde viene haciendo un trabajo muy fuerte, en este gobierno particularmente, como lo dice la última constitución del 2007, es el desarrollo de la provincia, el foresto industrial, que eso se puso en la constitución del 2007, en la renovación, y lo está trabajando, lo está trabajando, lo está haciendo junto al gobierno nacional, el gobierno nacional en estos cuatro años ha puesto mucho énfasis en Corrientes, que eso no sucedía antes, en los últimos años por atrás, en el sentido en fortalecer todo lo que es la industria esta del turismo, con el tema de Liberá, con el tema de aeropuertos, que va a mejorar justamente el turismo de todas las zonas, acá en Libres se está trabajando en eso, parque industrial instalado en varias partes de la provincia, que eso va a generar puestos de trabajo privados, genuinos, porque el Estado todo solo no lo puede, no podemos depender del Estado siempre para trabajar, está apostando a las energías renovables en toda esta zona acá del norte, Virasoro, Santo Tomé, en la biomasa, en la energía que se sale de la madera, ¿no? de la serrín, se está apostando mucho realmente a puertos en la valle, en Itaybaté, porque tenemos un río transitable para sacar la producción de corriente, corriente tiene mucha producción, la carne, por ejemplo, Valdés, estuvo en China 20 días abriendo mercados para el mismo, eso genera mucho más puestos de trabajo. Y China ya confirmó al saludar a Alberto Fernández, ya confirmó el interés de todo nuestro país. Por corriente y todo nuestro país, eso parece que no se ve, pero es muy importante, porque después se va a ver en los bolsillos de mucha gente, no solamente de un sector, de mucha gente, porque eso es el crecimiento verdadero, ¿no? Sabemos que hoy estamos en una situación difícil, que hay muchos planes, pero la Argentina tiene que salir de a poquito de los planes, generando trabajo, ¿no? Y esta es la mejor forma de generar trabajo, corriente, yo creo que en un futuro no muy lejano vamos a tener un sector privado, productivo, muy importante, muy fortalecido, y que eso va a generar muchísimos puestos de trabajo para toda la provincia corriente. Y Valdez no es que solamente Libre y la zona de la costa del Uruguay, sino la costa del Paraná, trabaja en toda la provincia, fortaleciendo cada uno de los lugares, así que yo creo que tuvimos cuatro años muy positivos con el presidente Macri, espero que el nuevo presidente siga mirando corrientes, no tuvimos suerte anteriormente, porque corrientes se merece para más. Bueno, una lástima que se corte todo esto, ¿no? Lo dijo Fernández que va a gobernar el presidente y los 24 gobernadores. Así hizo Macri, espero que el presidente actual electo, Fernández, siga gobernando, porque a él le eligieron todo lo argentino para gobernar la Argentina, no para su sector político. O anteriormente veíamos que se gobernaba para un sector o por ciertos lugares donde ellos eran gobiernos, en gobiernos anteriores, hacemos una comparación, ¿no? Con una provincia cercana, Chaco, por ejemplo, ¿eh? Chaco en gobiernos anteriores era bendecido por el gobierno nacional y corriente no. ¿Crees que se favorecía más? Sí, sí, pero te doy un ejemplo, a Chaco lo puede decir a todos los diputados y senadores nacionales que ya estuvieron en gobiernos anteriores, Chaco, por ejemplo, el mismo gobernador Lovaldés que fue diputado nacional, te puede decir, Chaco le daban 20.000 viviendas y a corriente 2.000. Chaco le daban tanta cantidad de cosas a corriente nada. Y esa diferencia no la puede haber, yo creo que somos todos argentinos o no. Acá no hay medias tintas, acá somos todos argentinos. Igual que el correntino, Valdés es bien federal, Macri fue bien federal, es más, le dio más plata a todos los gobiernos peronistas. Este gobierno de Macri fue el más federal de todos, de los 70 años de presidencia de la nación, de todo lo que transcurrieron para atrás. Le dio mucha plata a las provincias y todas las provincias y eso no tiene precio porque eso se ve en cada una de las provincias y vos sabés que Macri gobernó con cuatro o cinco gobiernos que eran de su junto por el cambio y el resto son todos peronistas y no hizo diferencia. Santa Cruz que estaba incendiada no hizo ni una diferencia, le adelantó plata, le adelantó plata, fueron saliendo de a poquito y sin embargo no hizo ni una diferencia. Fue a una elección y volvió a ganar Alicia Kirchner porque bueno, eligieron Alicia Kirchner. Entonces acá tenemos otra provincia que prometieron aumento a los chubut si me equivoco un gobernador electo ahora peronista y no lo puede aumentar, no sé si sacó mal los cálculos o no y le culpan al gobierno nacional. No, no es así la cuestión. Yo creo que este gobierno nacional deja una enseñanza muy grande que la democracia se sostiene, la libertad, la justicia la transparencia en las cuentas en la forma de gobernar en el federalismo la modernización del Estado se está trabajando muy fuerte hoy muchas 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 cosas muchos trámites puede hacer por internet o sea hizo un buen trabajo Macri lo que pasa lamentablemente convengamos que no se pudo dominar la pobreza y la inflación no pudo dominar eso que en Argentina parece que cuesta mucho pero yo creo que estaba sentando las bases para eso yo creo que si Macri tenía la chance de gobernar por cuatro años más recién se iba a poder redistribuir yo soy un convencido Rubén vamos a lo doméstico vos tenés en tu casa poca plata y no podés distribuir poca plata o te endeudás distribuir te endeudás o juntás juntás ahorrá 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 te llenás de plata y después distribuís o sea te compras todo lo que necesitas la Argentina es lo mismo si vos tenés poca plata y distribuís tenés que endeudarte entonces qué es lo que tenemos que hacer para salir definitivamente de esta pobreza que lo venía haciendo Macri es equilibrar las cuentas de nuestro país que lo venían haciendo el déficit cero equilibrio fiscal primario positivo aumentó las exportaciones disminuyó el gasto estamos equilibrando las cuentas entonces una vez que equilibremos las cuentas tenemos más plata que no ingresa menos plata que gastamos ahí viene la distribución ahí viene lo que se sienta en el bolsillo pero bueno eso lleva su tiempo la gente lamentablemente sintió perdió se sintió la pobreza la indigencia sintió el bolsillo y el bolsillo la inflación y eso le dijo a Macri bueno vos me dijiste que iba a disminuir la pobreza que íbamos a estar mejor y bueno en cuatro años a veces no se puede en muy poco tiempo hacerlo eso pero bueno el pueblo soberano y el poder es el voto la gente eligió esto ¿no? hay que respetarlo ¿no?